Gracias a un convenio de cooperación entre SENS y SACIR, estamos desarrollando el día de hoy una desconexión conjunta donde se están desarrollando trabajos por parte de SACIR en la reubicación, en el plan de reubicación de estructuras de media tensión. Estamos también trabajando por parte de SENS en la parte del mantenimiento. SACIR está desarrollando actividades con su personal donde se puede observar el cambio y la modificación, la remodelación de la línea de 34.5 y 13.2 que nos van a facilitar también el servicio para SENS. Estamos realizando podas especializadas que están cerca de la línea de alta tensión, se tiene personal de podas, carros canasta y personal de mantenimiento que está desarrollando los cambios de cambio de PS, cambio de cortocircuitos. Estamos instalando cuchillas seccionadoras aquí en el sector de Potosí, donde es un elemento que nos va a ayudar para no tener que intervenir al municipio de Pamplonita. Entonces, toda esta parte se está haciendo el día de hoy en la parte del mantenimiento preventivo. SENS trabaja cada día en la continuidad y calidad del servicio para nuestros usuarios. SENS.